La primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por mandamiento del Dios Salvador nuestro, y del Señor Jesús el Cristo, esperanza nuestra. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre, y del Cristo Jesús, Señor nuestro. Harás como te rogué, que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones diferentes a la edificación de Dios que es por fe. El fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. De lo cual, apartándose algunos, se desviaron a vanidad de palabras, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni de dónde lo afirman. Sabemos que la ley es buena, si se usa de ella legítimamente. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y contaminados, para los matadores de padres y madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, conforme al Evangelio de la gloria del Dios bienaventurado, el cual a mí me ha sido encargado. Y doy gracias al que me fortificó a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia, en incredulidad. Mas la gracia del Señor nuestro fue más abundante, con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que el Cristo Jesús vino al mundo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que el Cristo Jesús mostrase primero en mí toda su clemencia, para ejemplo, de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey para siempre, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas acerca de ti, milites por ellas buena milicia. Reteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. De los cuales fueron Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Amonesto, pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en eminencia, que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad e integridad. Porque esto es lo bueno y agradable delante del Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador, entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en redención por todos, el testimonio del cual fue confirmado en su tiempo. Del cual yo soy puesto por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles, en fidelidad y verdad. Quiero, pues, que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres, ataviándose de manera honesta, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda, callando con toda sujeción. Porque no permito a una mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el varón, sino estar reposada. Porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada, en la rebelión. Pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciera en la fe, y caridad, y en la santificación, y modestia. Primera de Timoteo, capítulo 3 La palabra es fiel. Si alguno desea obispado, oficio de pastor o anciano en la iglesia, ministerio difícil desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, vigilante, templado, de afectos mundanos mortificados, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda integridad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, para que inflándose, no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en vergüenza y en naso del diablo. Los diáconos asimismo, honestos, no de dos lenguas, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe, juntamente con limpia conciencia. Y éstos también sean antes probados, y así ministren, si fueren irreprensibles. Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que bien ministraren, ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo con la esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo conviene conversar, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad. Y sin falta, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido creído en el mundo. Ha sido recibido en gloria. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán apartarse los hombres de las viandas que Dios creó, para que, con acción de gracias, participasen de ellas los fieles que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesús el Cristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal es provechoso para un poco, mas la piedad a todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.